Hola amigos, aquí estoy trabajando Y estoy muy emocionado de que la lista va creciendo De boxeadores, gente en el boxeo Que quiere tener sus marcas en productos disponibles para los fans Y los amantes de este deporte, miren Ya tenemos Champion, la marca, mi marca del Gómez Zabas se acaba de unir, Title Boxing, TNT Maidana Mariana La Barbie Juárez, Rocky Hernández, Kenny Enríquez La Bonita Fernández, también se unió a nosotros Guantecitos, Box Nessa, Blue Corner Boxing Nuestro amigo JC Temible Juárez Blackout Fight Gear La lista va creciendo Y los invito, si eres un boxeador Diseñador Fotógrafo Yeah Ayej Rodógrafo